En controles, las mejores mezclas. Que yo te voy a hacer feliz, olvídate de él, olvida su nombre. Que yo te voy a hacer feliz, olvídate de él, olvida que existe. Que yo te voy a hacer feliz, él era el lobo y tú la presa, contigo siempre andaba mostrando su destreza. Oye mami, ahora se ha ido, que tristeza, no quiero que por eso pierdas la belleza. Menos eso, menos eso, todo hombre sabe conquistar a un aguiar. Yo quiero que tú sepas que eres especial, en esto te soy honesto, yo no molesto, entrégate y yo me encargo del resto. Olvídate de él, olvida su nombre, que yo te voy a hacer feliz. Olvídate de él, olvida que existe. Que yo te voy a hacer feliz, olvídate de él, olvida su nombre. Que yo te voy a hacer feliz, olvídate de él, olvida que existe. Que yo te voy a hacer feliz. Lo mejor era para él y no para ti, tú lo sabes muy bien que eso no es así. Gracias a Dios hoy en día estoy aquí, te olvidarás de él y pensarás en mí. Vamos a estar todos los días caramelao, lo de nosotros será un amor ranqueao. Pa'l carajo todo lo que te han molestao, me sentirá mejor a mi lado. Yo vine a refrescarte y a darte vida, así es que ya tú sabes como es que lida. Cuando tú quieras puedes darle la despedida, mami será mejor si es enseguida. Enseguida, mami, porque yo no quiero cuento, prefiero aprender por rápido y no por lento. Yo quiero que amanezcas en mi estamento, tú sabes que hablo grave, yo no sé mi amor. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente. Dime en qué te fallé, que no lo intenté, ¿por qué has cambiado conmigo? Háblame de frente y dime amor, cuál es el motivo y la razón, porque tú ya no me das tu amor. Y cada día te siento más fría, baby. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente. Los besos que me das no son igual, dime en qué te fallé, que no lo intenté, ¿por qué has cambiado conmigo? Hay momentos que me siento solo, hay momentos que me siento triste, porque si tú no estás, la felicidad para mí no existe. Trato de olvidarte, nena, pero es tan difícil, porque si tú no estás, el amor no existe, baby. Dame tu amor, dame tu amor, baby girl, quiero estar contigo. Dame tu amor, dame tu amor, baby girl, yo te necesito. Dame tu amor, dame tu amor, baby girl, quiero estar contigo. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, hey. Tú no te imaginas cuánto yo te amo, tus sonrisas son cosas que yo extraño, el aroma de tu piel yo nunca olvido, si yo era tu amante, pero también tu amigo. He buscado tu amor en otros cuerpos, pero ese calor profundo no lo encuentro, ya no sé qué hacer con este sentimiento, que poco a poco me mata por dentro. Dame tu amor, dame tu amor, baby girl, dame tu amor, baby girl, quiero estar contigo. Vamos a hacerlo ahora, salgarte de aquí, no me muertes loco. Pésame, como a nadie tú has besado, y yo te amaré, como nunca te han amado. Ven y pésame, como a nadie tú has besado, y yo te amaré, como nunca te han amado. No le hagas caso a la gente que dicen que yo, a ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor, y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dicen que yo, a ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor, y no te has entregado Bésame, como a nadie tú has pesado, y yo te amaré Como nunca te han amado, ven y bésame Como a nadie tú has pesado, y yo te amaré Como nunca te han amado Es que no ves que te deseo tanto mi reina, que no me puedo aguantar Cuando te tengo a mi lado quisiera desnudarte, y empezarte a besar Es que no ves que tus senos me están provocando, yo los quisiera tocar Tú bien lo sabes que todo me estás excitando Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora, acercarte aquí, me vuelves loco Bésame, como a nadie tú has pesado, y yo te amaré Como nunca te han amado Jamás, jamás, y quiero enseñarte, acá no te amas Vete con él, solo deseo que tengas suerte Vete con él, si ha te roto no quiero verte Vete con él Si dices que te trata mejor, entonces te haces tocando a mi puerta suplicando amor Si dices que te da lo mejor, si antes conmigo tomabas champán y ahora tomas Vete con él, lo nuestro llegó a su final Vete con él, contigo no quiero más Vete con él, y a otro ocupar su lugar Vete con él, vete con él No, mi amor Me fallaste y no hay perdón No En vida No es mentira Todavía Yo siento que puedo hacerte mía Pero al final tú perderías Pensándolo bien yo me reiría Ese payaso que decía Que te ganaría Pero ya que tú decidiste irte con él No me preocupo porque va a defraudarte Pero cuando regreses Vete con él, lo nuestro llegó a su final Vete con él, contigo no quiero más Vete con él, y a otro ocupar su lugar Vete con él Vete con él Y no nos pagaremos el culpable Siempre yo Y trato de explicarle Pero no puedo hablarle Porque siempre ella tiene la razón Pero ten en cuenta Que las palabras quedan en el corazón Y aunque se equivoque A cada falta que ahora le tengo Pero lo que yo sé Ella es tan diferente Como nunca la imaginé Y aunque a veces fallo Y le hago daño Ella me quiere a morir Yo sé que es tan diferente Pero la quiero tal como es Sus errores y sus fallas Jamás me alejaré Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir Y la esperanza en mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres aliento pa' vivir Eres la palma en mi corazón Si más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar No quiero que pasemos tiempo sin pedirte Perdón por las veces que también pude herirte Que aunque he fallado no fue mi intención Si te dije algo malo no fue de corazón Amor yo sé que soy grosera Y cuando desespero digo cosas que no siento Y lo lamento Perdóname de esta rodilla Te pido perdón por la falta que te he hecho Y de pecho y el corazón sangrándome en mi mal No te imaginas cuánto duele si peleamos Y aunque no nos entendamos Quiero que sepas que te amo Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir Y la esperanza en mi esperanza en mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Tienes aliento para vivir Eres la calva En mi corazón Si más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar Todo lo puedes superar Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar No Quiero contarte un secreto Tú me haces tan feliz Tengo tantos motivos para amarte En controles Las mejores mezclas Excelente